En uno de los años más difíciles de la historia de la revolución, para el movimiento obrero cubano es un deber reconocer a quienes desde el trabajo dedican su vida a producir, servir y crear para toda la sociedad. El ejemplo contagia y en estos tiempos de pandemia hemos sido testigos de hazañas cotidianas en personas de todas las edades y oficios, niños, mujeres y hombres. El trabajo es una función honrosa y digna para cada hombre y para cada mujer. El título de héroes o heroínas del trabajo de la República de Cuba fue recibido de manos del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez por 13 trabajadores, entre ellos tres mujeres, que representan lo más abnegado en diferentes sectores de la sociedad. Por decreto presidencial, también a propuesta del movimiento obrero, ocho trabajadores recibieron la orden Lázaro Peña de primer grado, otros siete, la de tercer grado, y cuatro colectivos, todos vinculados en la lucha contra la COVID, fueron reconocidos con la medalla hazaña laboral. Honrar, honra, dijo Martí, y el movimiento obrero reconoce a quienes durante 2020 estuvieron a la vanguardia en las difíciles batallas de la revolución. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.